El hecho de que estemos en la décima edición supone ya una consolidación de esta iniciativa. Son probablemente los premios más antiguos que hay en España dirigidos al reconocimiento de estas pequeñas y medianas empresas. Y eso significa la inteligencia también y la visión que tuvieron hace unos años los responsables del diario Expansión de premiar a aquellas empresas que son la base de nuestro sistema productivo. Porque sin duda alguna, si no fuera por las pequeñas y medianas empresas, desde luego nuestra actividad económica dejaría mucho que desear. A la empresa Camon como mejor emprendedor, a Sot & Shop, que he tenido el placer de entregárselo como la mejor en la categoría de innovación tecnológica, a Cater Technologies por su esfuerzo en el medio ambiente, a Zeta Espacial por su proceso de internacionalización, a Mr. Garamond como no, también por su responsabilidad social y a Vertice Gala por el esfuerzo para la creación de empleo que hacen. Sin duda alguna, la mejor política social que podemos hacer es que los empresarios creen empleo. Y mi reconocimiento también a los más de 3 millones y medio de pequeñas y medianas empresas que, como les decía, es la base económica de nuestro país. Mantienen el empleo de más de 8 millones y medio de trabajadores. Y eso da idea de la importancia que tienen. Y para que España pueda seguir creciendo y impulsando la riqueza y el empleo que necesitamos, no solo para salir de la crisis, sino para consolidar la recuperación y el crecimiento económico, son indispensables estas pequeñas empresas y estos emprendedores, los que están aquí y los que tienen que venir para conseguir lograr ese objetivo. ¡Gracias!